El coordinador parlamentario de los diputados de Morena aseguró este martes que es un día histórico para la Cámara de Diputados con la discusión y eventual aprobación de la eliminación del fuero en el pleno de este órgano legislativo. Hoy es un día histórico en la Cámara de Diputados, porque como lo prometió el presidente electo, se va a eliminar el fuero, nadie por encima de la ley, ningún privilegio para nadie, se va a poder sujetar a proceso, y se va a eliminar ya por fin el fuero, indicó al principio de la discusión de esta iniciativa. El también presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, en la Cámara Baja, agregó que muchos partidos lo prometieron, pero nunca dijeron cuándo. El día de hoy aquí en la Cámara lo vamos a aprobar, no más privilegios, sentenció el legislador morenista, finalmente, Delgado aseguró que no hay acotamientos, y afirmó también que se elimina por completo el fuero, y recordó que con sentencia condenatoria, se acaba el fuero, concluyó. ¡Suscríbete al canal!